La Cooperación Suiza, a través del programa Urcubici, donó 93 bicicletas eléctricas y mecánicas. Se entregarán en calidad de préstamo a docentes y personal administrativo que trabajan en la presencialidad. Bueno, el programa de bicicletas Urcubici se ha desarrollado con la Cooperación Suiza. Se donaron 96 bicicletas entre eléctricas y mecánicas para el uso de la comunidad universitaria. Son unas bicicletas que están proyectadas para la sede centro y también para la sede Toro Bajo. El objetivo de la entrega de bicicletas de este programa son básicamente dos. El primero es contribuir a mantener el medio ambiente y la reducción de CO2 en nuestra ciudad. De la misma manera es para motivar la práctica de actividad física y que se generen hábitos de movilidad alternativa. El préstamo inicial de las bicicletas será por un mes. Se espera con una nueva reglamentación determinar la condición de entrega, teniendo en cuenta el reinicio de la academia de forma presencial para estudiantes, docentes y funcionarios. Y esta estrategia hace parte del programa de Urcubici. Al respecto, esto manifestó Andrea Ordóñez, quien ha sido una principal gestora en la promoción de la movilidad sostenible en el uso de la bicicleta. Se socializó el sistema de Urcubici, una estrategia nueva de bicicletas compartido mixto. En Colombia, un proyecto pionero en esta zona del país. Yo creo que la Universidad de Nariño ha hecho un trabajo importantísimo en el tema de promover la movilidad sostenible, la movilidad eléctrica, hacerle un reconocimiento a Darío Fajardo y a su grupo de investigación, que gracias a ellos tenemos el primer proyecto que fue Campus Verde, que fue financiado con recursos de USAID, una estación, 60 bicicletas, y yo creo que ahí nace Urcubici. Entonces, qué bonito que la academia incida en estos proyectos que son de ciudad. Yo creo que Campus Verde inicia ese camino y Urcubici también lo viene a fortalecer, porque Urcubici no solo va a estar en la Universidad de Nariño, sino va a estar en la Universidad Mariana, en la Cooperativa, en la Escuela Normal Superior de Pasto, en el Sena y en la Alcaldía de Pasto. Con estos proyectos se está trabajando en la promoción de la movilidad sostenible en la Universidad de Nariño.